Buen día, me pidió una seguidora que le haga, que si le puedo hacer barbacoa en olla de cocimiento lento, entonces se la voy a preparar, miren, de estos chiles guajillos puse a remojar 10 chiles y ya los remojé, primero los lavé, los limpié y ya los puse a, les saqué las semillitas y este, y los puse a remojar, ya blanditos, los licué y los colé, ya está listo, ya están colados, para evitarme ese paso, miren, aquí están, aquí está el chile, entonces esto es lo que le voy a agregar, miren a la barbacoa, aquí está, miren, que temo que se me caiga el teléfono, miren, le voy a agregar cerveza, le voy a agregar este, se lo voy a ir agregando de una vez, miren, pimienta, pimienta, le voy a agregar tantito con laurel, es laurel molido, miren que poquito es, nada más para que le den un leve sabor, orégano, y cuatro, tres ajos, miren, tres ajos grandecitos, tres dientes de ajos, y este, esta cebollita, un pedazo de cebolla, porque le voy a agregar entera, miren, así le vamos a agregar todo, entonces esto lo voy a licuar, y ahorita les voy a mostrar lo que le voy a echar, agregar entero, ya le agregué aquí, miren, este, aquí tiene la, la carne, miren, le puse el, es costilla, la puse abajo, le puse cebolla, cebolla, tomate, chile verde, miren, y también le puse aceitunas, son dos tomates, son dos kilos de costilla, y este, y eso es lo que le he agregado, aquí está el licuado que, que ya, 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 ya preparé, miren, aquí está ya el, el licuado, le voy a agregar las papas, y le voy a agregar las zanahorias, estas son tres papas, y le voy a agregar tres zanahorias, y ahora le voy a agregar una poquita de sal, y le voy a agregar del licuado, ya está todo ahí, entonces aquí, en este, en este le voy a agregar la cerveza, miren, para enjuagarlo, vamos, aquí, me queda todavía, otra poquita de cerveza, ya se la agrego toda, entonces aquí me queda más carne, se la voy a poner así, miren, y le voy a poner la cebolla, unas pocas de aceitunas, era, era el trastecito este lleno de aceitunas que le puse, es como para un cuarto, un cuarto de aceitunas, y este, y aquí le voy a agregar otro poquito de chile, miren, este lo voy a dejar a reserva, por si le hace falta, lo bueno de que lo pone uno en la olla de cocimiento lento, es que a la hora o dos horas, usted puede venir y probar el caldito, y si le falta sal, pues le agrega más, o le agrega más chile, otra poquita de sal, porque acuérdense que son dos kilos de costillita, y aparte la verdura absorbe, ahora le voy a agregar la cerveza, entonces ahora de aquí, miren, la voy a tapar, no es necesario ponerle este papel, pero a mí me gusta ponérselo, para que, para que conserve más el vapor, así la voy a poner y lo voy a prender a, a cuatro horas, ya lo prendí a cuatro horas, en cuatro horas, bueno, antes de las cuatro horas, yo voy a venir y lo voy a revisar, a ver si está bien de chile, si le falta chile, le voy a agregar este otro poquito que me quedó aquí, miren, se lo voy a agregar, este, porque siempre es mejor que le sobre uno chile, a que le falte, entonces ya, ya lo puse a hervir, y así se va a quedar durante unas dos horas, ya voy a venir a verlo, y voy a probarlo de sal, a ver cómo está, y si le falta, pues le pongo, y, y qué más le va a poner, no recuerdo qué más le iba a poner, pero, si acaso le pongo algo, yo les digo a ustedes, de todas maneras, la sal es al gusto de ustedes, no es a mi gusto, ustedes le van a agregar, la que ustedes puedan comer, también depende hasta de lo que pueda uno comer, porque, aún nos tienen prohibida la sal, este, y quiero aprovechar también, para mandar saludos a, a Abigail Verón, y, y espero que salga rica, para darle gusto a esta muchacha, que la vea, esta es, es barbacoa, estilo Sonora, estilo Ciudad Obregón, porque en Hermosillo, y en otras partes donde le he probado, la hacen diferente, ah, bueno, el menos, al menos en Hermosillo, la hacen de pura carnita, y aquí le agregamos verdura, y creo que en la Bojoa también, este, este es estilo, estilo Ciudad Obregón, así es, este, volvemos, vuelvo en cuatro horas, está en la olla de cocimiento lento, está en cuatro horas, en Power, dice, así es que, me preguntan, que si, que si está fuerte, o está bajito, está en Power, dice, y cuatro horas, así es que, esa es la información, sobre el cocimiento, de la, de la, de la carne, entonces, más al ratito, nos vemos, con permiso, y no olviden, que estamos en la página Tutuli, en mi canal, de YouTube, también, se llama Tutuli, suscríbanse, en mi canal, y denle like, a mi página, Tutuli también, muchas gracias, ahorita regreso, regresamos, para verlo, ya, voy a checar, la barracó, ya está, ya pasaron las cuatro horas, a las dos horas, de que la puse a hervir, vine, y la chequeé de sal, a ver cómo estaba, la probé, y no le faltaba sal, le agregué el chilito, que me quedó, así que si agarró, los diez chiles guajillos, miren, vamos a destaparlo, aquí está, miren, miren, aquí está la barracó, está caliente, miren, qué bonita, entonces, aquí miren, miren, la papa, a pesar de que está, partida, no se reventó, miren, es que es el fuego lento, el que le ayuda, lo que pasó, que me salió muy jugosita, ustedes muelan el chile, en menos agua, para que, no les pase esto, pero no hay problema, en las calentadas, se va a ir, consumiendo el caldito, y ya va a quedar, muy sabrosa, ya va a quedar, más espesita, y más se va sentando, en la parte de abajo, miren, así voy a servir, este, miren la carne, miren, así la voy a dejar, y voy a ponerla, la tapadera, volteada así, para aquí poner el plato, y aquí le voy a agregar, un ratito de calcoles, miren, hice unos frijolitos puercos, para acompañarla, entonces, aquí está la barbacoa, ya miren, lista, ahí se me ensució la, la parte de, esta parte me quedó sucia, del plato, porque se me la dio, pero ahí está la barbacoa, miren, déjenme, déjenme probarla, miren, blandita la carne, miren, 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 miren cómo está, voy a probarla, miren, miren, miren la carnita, mmm, suavecita, miren la papa, miren qué sabrosa, con todo, cuerdito, también me gusta, así miren, en el mismo juguito, la mezcla, nomás que siempre está grande, y así se la come, miren, no, no me han traído las tortillas, ahorita que traigan las tortillas, para, para comerla, a mí me gusta con tortillas de maíz, pero la pueden comer con tortillas de harina, o con pan, miren, aquí está la papita, miren, no se desbarató, si ya se fijaron, mmm, caliente, está muy rica, los frijolitos, puercos, miren, la zanahoria, está muy sabrosa, así como la hice, está muy rica, no le sobra ajo, no le faltan especies, no está muy condimentada, está muy sabrosa, la zanahoria, aquí tengo un pedacito de pan, miren, lo voy a remojar aquí, en la, en la, en la, en la birria, para que vean, en la barbacua, miren, qué rico, con caldito así, miren, está deliciosa, el secreto de la barbacoa, para que le salga sabrosa, es que esté a fuego lento, y como ésta estuvo a fuego lento, pues está muy buena, y aparte, por los ingredientes que uno le pone, pero es que si no lo pone a fuego lento, sabe como a carne cocida con chile, nada más, y así no, así agarra con el sabor de barbacoa, está deliciosa, quiero aprovechar para mandar, un saludo a Gabriela Maldonado, de Papantla, Veracruz, y a Meli Arevalo, ella no me dijo de dónde es, pero le mando muchos saludos, con mucho gusto, y aquí está la comida, miren, para que ustedes también la preparen, y ya saben, suscríbanse a mi página Tutuli, y no sus, denle dedito arriba a mi página Tutuli, y suscríbanse a mi canal de YouTube, miren, aquí está, ya nomás que ya despedacé toda la papa, pero miren qué sabrosa, esto es todo amigos, nos vemos, yo voy a comer con este torcidito, que está aquí, voy a seguir comiéndomelo, porque no se mire, está rico, que sabroso, muy rico, muchas bendiciones amigos, nos vemos hasta el próximo video, Dios los cuide, y los ampara en todo momento, adiós.